Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos como puedes ocultar o desactivar las notificaciones de una aplicación en tu dispositivo Android de manera sencilla y personalizada por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com en los dispositivos Android las notificaciones son una herramienta valiosa que nos mantiene informados sobre eventos y actualizaciones importantes de aplicaciones sin embargo en algunas ocasiones es posible que desees desactivar o incluso ocultar las notificaciones de una aplicación específica esto puede ser útil si una aplicación genera notificaciones excesivas o si deseas evitar distracciones ahora mira como hacerlo de forma sencilla y rápida con dos opciones diferentes lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestros ajustes en el celular y vamos a buscar la opción que dice aplicaciones donde ya estemos allí en aplicaciones tocamos donde dice otra vez aplicaciones y buscamos la aplicación que deseamos quitarle las notificaciones esperamos a que cargue y listo vamos a buscar la aplicación en este caso vamos a hacer quitársela un encuentro, un encuentro vamos hacia arriba, bueno vamos a quitársela a este juego tocamos allí y en la parte donde dice notificaciones simplemente tenemos la opción de desactivarlo donde dice permitir notificaciones como podemos observar se quitan todas las demás opciones que se nos muestran allí pero también tenemos otra opción por ejemplo de mostrar en la barra de estado quiere decir que en esta barra que acabo de bajar aquí no se me van a mostrar las notificaciones de este juego o simplemente las quitamos o las ponemos en esta parte pero tenemos una segunda opción para poder nosotros desactivar las notificaciones en este caso nos vamos allí en ajustes y ahí está la opción encima de aplicaciones que dice notificaciones buscamos la aplicación como tal en este caso vamos a escoger la misma que es el juego dice que si tiene notificaciones la escogemos y nos lleva nuevamente a las configuraciones de ahorita desactivamos las notificaciones y obviamente se quitan de aquí de la aplicación en resumen ocultar o desactivar las notificaciones de una aplicación en un dispositivo Android es una manera efectiva de controlar las distracciones y personalizar tu experiencia de usuario ya sea que desees silenciar una aplicación que genera notificaciones excesivas o simplemente desea reducir la interrupción el sistema Android ofrece opciones flexibles para gestionar las notificaciones directamente desde su configuración sin embargo es importante utilizar esta función con precaución ya que podría llevarte a perder información importante si no se configura de manera adecuada siempre puedes ajustar las notificaciones según tus necesidades en cualquier momento no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video adiós